Con mucha creatividad hemos construido esta mesa sísmica a escala utilizando estos implementos donde se conectan los globos, también utilizamos como de borrar. Allí con una cierta presión los logramos ensamblar como se estaba apreciando allí en el video. Trabajamos con diferentes tamaños de implementos de plástico que vienen a simular las diversas alturas de los edificios. Recordemos que esta mesa sísmica es para evaluar cómo interactúan los edificios altos y bajos ante la excitación dinámica proveniente de un sismo. Ingeniería sismo resistente para todos, mi gente linda, de Sten Social, Sten Espanol, Hi3Speak y el mundo entero. Luego hace falta el implemento donde vamos a colocar esas estructuras. Para ello tomamos dos cajas de reciclaje. Hicimos un ensamblaje entre esas dos cajas con la intención de darle mayor firmeza y que al conectar el implemento de plástico quede más firme. Ese implemento de plástico que va a simular la estructura con cinta adhesiva común logramos unir estas dos cajas y este es el producto. Ahora viene el reto de hacer las respectivas perforaciones para colocar las respectivas estructuras. Allí tratamos de hacerla de una forma equidistante entre una y otra y con este cúter o exacto procedemos a hacer los respectivos agujeros. Con el cúter como que dejamos la marca y luego con el destornillador logramos abrir el respectivo agujero. Y así hicimos para cada una de las columnas. Allí estamos ya fijando la primera estructura, la más alta. Y así sucesivamente para el resto de las demás estructuras. Ingeniería con creatividad, quien te hable, Elia Santana Robila 6333, un amante en hacer de la enseñanza de ingeniería un proceso ameno, creativo y didáctico. Enseñando más allá de los muros del aula. Mi gente linda de Sten Espanol, Sten Social, Hard to Speak y el mundo entero. Y qué bonito que los estudiantes de ingeniería sismo resistente se vienen a construir sus propias mesas sísmicas a escala. Chau, chau. Chau.